... Es lo mismo que está en la cámara, que no se ve por el final... ...si me dicen lo que les digo, porque lo mismo es esencial... ...estoy con el cambio... ...este, por el lado de la mesa... ...y no se ve por el final... ...y no se ve por el final, porque lo mismo es esencial...